Gracias por continuar con nosotros. El Comité de Paro Nacional convocó a una nueva marcha este miércoles 19 de mayo. Diversos gremios salieron a marchar a la Villa de Céspedes. Las calles de la Villa de Céspedes nuevamente se llenaron de cantos y voces en rechazo a las acciones del gobierno. Al gobierno nacional desde el 20 de junio se le presentó un pliego, un pliego de condiciones, un pliego de emergencia. Con seis puntos no lo quiso atender. Necesitó de más de 50 muertos para poder escucharlo. Llevamos más de 350 desaparecidos y no aparecen. Y el gobierno pareciera que no le importara la suerte de esos muchachos. Creímos que estábamos educando una generación de cristal y resulta que estamos criando es una generación de diamante por la tenacidad y la verraquera con que han adelantado este paro. Rechazando todas estas medidas del paquetazo que nos quiere imponer Iván Duque como presidente de la República a contra de las manifestaciones y el rechazo de la totalidad del pueblo colombiano. Ya se hundió, retiraron la reforma tributaria gracias al rechazo rotundo que le dio a todo el pueblo colombiano. Intentan pasar hoy, están en debate en las comisiones séptimas de Cámara y Senado a ver si retiran esa reforma a la salud porque es desastrosa esa reforma a la salud. Y este gobierno ha atrevido al medio de una pandemia como la que tenemos con tanta dificultad en salud tratando de que pase esa reforma a la salud. Intentan una reforma laboral que es desastrosa por donde la miremos, una reforma pensional que es desastrosa por donde lo miremos y una cantidad de medidas que afecta a toda la población colombiana desde estudiantes hasta la gente laboriosa del campo. Este miércoles las diferentes organizaciones atendieron al llamado del Comité del Paro Nacional. Seguiremos protestando hasta que el gobierno nacional atienda el paro, atienda y dése respuesta positiva a ese pliego que se le presentó donde se le plantea renta básica, educación gratuita, protección del campo colombiano, protección de las mujeres, educación gratuita y de calidad en el nivel universitario. Pero lo que necesitamos es que nos atienda, pero ya, una vez que sean atendidas estas situaciones, el paro se levantará. Mientras tanto, seguimos vigentes en las calles. Los planes del paro en Tuluá es que las marchas continúen siendo pacíficas. Nosotros protestamos, ejercemos el derecho constitucional a la protesta de manera pacífica, con cultura y sobre todo con lo que nos sobra a los tulueños, dignidad. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.